Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo un video muy muy rapidito que es para darles unas actualizaciones sobre el sorteo. Van a ser tres cositas que quiero mencionarles. Lo primero que les voy a mencionar es de que en mi página de Facebook había mencionado que si llegábamos a 27 mil amigos aquí en YouTube, iba a agregar otras dos cositas más al premio. Y pues si llegamos a 27 mil, sí, estoy muy muy contenta. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por la buena vibra que me han dado. Y bueno, voy a agregar dos premios. No los tengo aquí conmigo. Uno porque ya lo tenía, pero no sé qué pasó que se me abrió. Vean, se quitó el plastiquito. De hecho aquí lo tengo. Bueno, no lo tengo. Así. No, no lo tengo, pero se le cayó el plastiquito. Entonces no les voy a dar algo abierto porque no me gusta darles así las cosas así. Entonces pues voy a ir a comprarles otro. Pero será un labial de estos mate metálicos de Prolux en el tono royal. Que les voy a hacer el swatch. Ya que está abierto, pues hacerles el swatch. Es un color bellísimo. De hecho lo saqué en un video de mis labiales favoritos para esta temporada. Y pues este será para alguna de ustedes. Y el premio 27 va a ser una paleta de Bisú. Por aquí les voy a dejar la imagen de a cuáles me refiero. Y pues no la tengo aquí conmigo ni la compré. Porque la ganadora va a escoger cuál paleta quiere. Para que sea a su gusto. Entonces pues espero que les hayan gustado estos dos premios que agregué. El segundo punto es de que voy a estar mandando su premio hasta enero. ¿Por qué hasta enero? Porque ahorita Correos está hecho todo un caos. Sobre todo en estas épocas decembrinas se pone mucho peor. Entonces si voy a mandarle las cosas quiero que les lleguen bien a su tiempo. Entonces pues si hay una gran disculpa. Pero todo será enviado en enero. Y la tercera y última cosita que les quiero mencionar. Es de que muchas chicas me han estado diciendo que no pueden poner su video en favoritos. O no saben cómo. Al final de este video voy a poner un videito de cómo hacerlo. Tanto en celular como en la computadora. Para que puedan tener ese video en favoritos. Entonces pues quédense hasta el final. Y pues eso sería todo chicas. Todavía tienen tiempo de participar. Estamos a 19.20. No sé cuándo subo este video. Tienen hasta el 23. A las 11.59 de la noche. Horario México. Entonces pues a darle. Y pues muchísimas gracias por verme. Por todo su apoyo. Por siempre estar ahí presente. Los quiero y las quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!